¿Cómo consigues clientes? Seguro que tu respuesta va por el boca a boca, los conocidos de conocidos, las referencias, las recomendaciones, los amigos, la familia, tu círculo de contactos. Es de lo que nosotros, la mayoría de arquitectos, dependemos para conseguir clientes. Nuestro método se llama boca a boca. Ahora, si yo te pregunto ¿cómo consigues clientes desconocidos? Seguro que tu respuesta se parece a pues me abro un perfil en una red social, un Instagram, publico ahí mi porfolio, mi trabajo, diseño una página web, me pongo a repartir tarjetas sin tino y seguro que estas cosas no terminan de funcionar bien. Es decir, no nos llega un chorro de clientes a través de nuestro perfil de Instagram. Pero es más, si yo te pregunto ¿cómo consigues clientes desconocidos? De forma predecible y constante, ups, aquí es cuando nuestro cerebro hace cortocircuito. Para la mayoría de arquitectos, nosotros, los clientes van y vienen. No es una cosa que nosotros podamos controlar, tenemos esa sensación. El hecho de que nosotros cerremos encargos el mes que viene es una cosa como que no depende de nosotros, como que nosotros no podemos hacer mucho para que eso suceda. Principalmente porque dependemos del boca a boca, de esas personas que nos recomienden. Y lo cierto es que, si bien depender del boca a boca no está mal, porque es verdad que llegan clientes por esa fuente o a través de sus canales, que son nuestros referidos y conocidos. Es verdad que todo lo que tiene que ver con el mundo de salir al mundo exterior, todo el mundo de los extraños, los desconocidos, no termina de funcionarnos. Es decir, nuestro perfil de Instagram no termina de funcionarnos para generar ese flujo constante de clientes, ni tampoco nuestra página web. No es que nos lleguen 500 solicitudes al día de clientes potenciales pidiéndonos trabajo. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponemos todos los huevos de nuestra independencia profesional y de los encargos que queremos conseguir como arquitectos en el boca a boca. Porque es lo que nos funciona, es lo más cercano, es lo primero de lo que tiramos cuando lanzamos nuestro estudio de arquitectura. Y muchos acabamos siguiendo depender de eso, seguimos dependiendo de eso al cabo de los años, después de muchos años de ejercicio profesional. De hecho, me encuentro con compañeros que tienen 30, 40 años de experiencia profesional y dependen del boca a boca. Entonces, a lo largo de mi carrera como independiente, sobre todo en los primeros años cuando empecé, que también dependía del boca a boca, empecé a verle las orejas al lobo y me di cuenta y experimenté en mi propia piel y después he ido pudiendo ver en el resto de compañeros con los que trabajo en la comunidad para arquitectos independientes cuando empezamos, que depender del boca a boca tiene tres consecuencias clave sobre nuestra carrera. La primera consecuencia es que es imposible generar un flujo constante de encargos dependiendo del boca a boca. Porque no solo es un círculo muy limitado, sino que son los clientes los que nos buscan a nosotros, no nosotros a los clientes. Nosotros no sabemos de dónde vienen los referidos, cuál va a ser el siguiente, cuál va a ser el próximo encargo de parte de quién. No tenemos el control sobre ese flujo de personas, con lo cual dependemos y estamos en modo supervivencia, feast or famine, que se dice. O sea, sea lo que sea lo que llegue, tenemos que cogerlo porque no sabemos si el mes que viene vamos a tener encargos. Entonces, muchas veces aceptamos encargos que no se corresponden con nuestras preferencias y necesidades. Pero es que también a veces aceptamos proyectos incluso sobrepasando nuestra capacidad de trabajo. De repente nos vemos que necesitamos contratar o subcontratar o colaborar con otros profesionales para hacer frente a eso. Porque como no tenemos un flujo constante ni de crecimiento ni de trabajo, no podemos prever. Estamos en modo supervivencia. Por no decir que después tenemos largos periodos de silencio en donde le tenemos que decir adiós a los colaboradores y a los empleados porque necesitamos volver a reducir nuestra estructura. Es decir, es una locura. No podemos conseguir un flujo constante de clientes a través del boca a boca. Pero es que la segunda consecuencia es que depender del boca a boca significa depender de nuestro círculo de conocidos. Y esto al final se acaba. Es decir, de media una persona conoce a unas 500 personas. Si no, fíjate por ejemplo en tu agenda del teléfono, en el móvil, abajo del todo, ahí te da el número de contactos que tú tienes registrados de teléfono. No va a ser superior a 700 personas. Me juego lo que sea. Por ejemplo, son el número de seguidores más habitual que tienen las personas comunes normales en sus perfiles de redes sociales. 500, 700 seguidores. Es la media que toda persona conoce de personas a su alrededor. Por supuesto, están los más cercanos y están los más lejados. Son nuestros radios de conocidos. Ahora, si nosotros pretendemos basar nuestra trayectoria profesional durante los próximos 20, 10, 15, 30 años en esos 500 conocidos, la verdad es que va a ser bastante suicidio. Entonces, es muy difícil que al final ese pequeño círculo de 500 personas nos provea con el flujo de encargos, la continuidad y la frecuencia que necesitamos para poder tener un ingreso mensual que nos sustente a nosotros y nos permita la calidad de vida que queremos tener. Es muy difícil. Con lo cual, vivir del boca a boca significa depender de un círculo muy reducido de conocidos que se acaba terminando. Podemos vivir el momento glorioso de los primeros años cuando la gente nos empieza a recomendar y parece que hay una cosa, una bola de nieve que se empieza a desplazar. Pero en cuanto esa bola de nieve empieza a reducirse, de repente no sabemos qué está pasando, no podemos hacer nada porque hemos dependido de algo que no estaba en nuestras manos y realmente no sabemos cómo volver a reactivarlo porque nunca estuvo en nuestras manos. O sea, que depender del boca a boca significa que tarde o temprano eso se va a acabar. Y la tercera consecuencia es que al trabajar con conocidos de conocidos nos es muy difícil, mucho más que si fueran extraños, poner límites por el miedo a no quedar bien. Y esto entorpece muchísimo la relación. Seguro que alguna vez has escuchado la expresión de la confianza da asco. Pues es este tipo de confianza. Es decir, hay un exceso de confianza que hace que estas personas que vienen referidas parece que nos están haciendo un favor por contratarnos. Y por tanto nosotros es como que le estamos haciendo una favor a la persona por la que vienen recomendados entonces hay cosas que dejo de decir o cosas que dejo de hacer porque no voy a quedar mal no con mi cliente sino con la persona por la que viene referida. O sea, hay un mejunje emocional que no nos permite asentar unas bases sanas de relación con nuestros clientes desde el principio. Y por tanto al final se acaban cometiendo esos excesos. De que el cliente dice, oye, ¿por qué no te pasas por el lugar y lo visitas? Tomas medidas, me haces una primera propuesta y nosotros estamos con la necesidad de decirle sí, pero me tienes que hacer el primer pago, joder, ¿no? Pero claro, como viene de parte del tío de mi amigo, el hermano de mi mejor amigo, el cuñado de mi tío, de mi suegro cuñado. O sea, como hay ahí un mejunje emocional y tenemos unos lazos emocionales con las personas por las que vienen recomendadas, nos es muy difícil poner límites. Y después el proceso de proyecto se entorpece, acabamos perdiendo dinero. De hecho, normalmente trabajar con conocidos significa ganar menos dinero y acabamos sufriendo más por el camino. Es un desgaste muy grande. Con lo cual, compañero, compañera, creo que depender del boca a boca es algo que no nos conviene en absoluto si queremos ser independientes. Entonces, la clave aquí es ¿qué vas a hacer tú para dejar de depender del boca a boca? Que está muy bien el boca a boca. Vienen clientes por ahí, por supuesto. Pero no debería ser nuestra estrategia única de negocio. No debería ser nuestra manera de enfocar nuestra independencia profesional como arquitectos. Necesitamos hacer algo más. Y esto parte por definir un nicho de mercado. Es decir, ¿a qué clientes me quiero dirigir que sean desconocidos? Desarrollar una propuesta de valor única y singular que no estén ofreciendo otros arquitectos. Y desarrollar un plan de acción. Un plan de acción que me permita generar conversaciones con clientes extraños de manera diaria. Reuniones con clientes potenciales extraños de manera semanal. Y clientes extraños de manera mensual. Esa es la independencia. Esa es la responsabilidad. Y esa es la libertad. Espero tus comentarios en este vídeo sobre qué vas a hacer para dejar de depender del boca a boca. Me puedes escribir también por privado. Y seguimos en marcha.